Mi semilla brotar, brillar, ya no soy como era, por la puerta de par en par, cantaré hasta el día en que me muera, deja que me salga nada, déjame volar el mío, deja que vuelva a dormir, y que desaparezca el miedo, que empiece la parada, el jadero que me abraza, y que compa que avanza, y danza, y danza, y no es lo que me abraza, y danza, y danza, y danza, y danza, En ese momento piensas que todo es posible Y con la sangre nueva está la fuerza indestructible En ese momento piensas que todo es posible Y con la sangre nueva está la fuerza indestructible Y con la sangre nueva está la fuerza indestructible 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 Bájame la lámpara en tu ocular Déjame que tu hermano creí en mi santa Y si me amaré, no me digas que estoy en tu piel Y si me amaré, no me digas nunca que estoy Dejé en mi Dios El mar funciona con tu soledad Tu hermano es nuevo, pues te buscamos Y no da viento y besos Te requiere mi alma y te está llamando Y te da así tan gozo Gracias por ver el video Gracias por ver el video